Se nos va terminando la tertulia de este miércoles 15 de julio de 2020, tanto que hemos perdido a una tertuliana, ¿no? Se nos fue Teresa, que tenía sus compromisos, sus trámites. Bueno, con Fernando, Cecilia y Heber, las yapas. Cecilia, primero, te escuchamos. Bueno, se vienen las termas, reabren las termas de salto, así que tenemos dentro de poco, por suerte, la posibilidad de recibirlos a todos en el turismo interno y yo voy a aprovechar para pasar ese chivo, Emiliano, que me parece bien importante. Fundamental para esa zona, ¿no? Sí, está muy complicado todo el tema del turismo, fundamentalmente, hay muchísima gente que depende de eso y además es un poco nuestro sello, ¿no? junto con las naranjas y otras cosas, no solo para salto, estoy hablando también de Paisandú porque el protocolo se confirmó para todas las termas, así que bueno, eso quería contarlo. Están todos invitados. Cecilia, los guía. Están todos invitados. Sí, por supuesto. Más telegramas o tuits. Fernando, el tuyo y después Heber. Bueno, primero desearle a los salteños y a Cecilia y a los anduceros también una pronta recuperación con las termas porque realmente es una actividad muy importante y además es un lugar hermosísimo. Todos saben la situación de crisis que se vive en el ambiente cultural en general. Las editoriales uruguayas han tenido especialmente una situación muy dura a raíz de la pandemia y la falta de actividad. La semana que viene, en el Galpón, en el Hall del Teatro del Galpón y en la librería de Banda Oriental que está ahí, Banda Oriental, UM y algunas otras instituciones que lamento no recordar ahora, organizan una especie de jornada que va a durar toda la semana, de lunes a sábado creo que es, vinculada con el libro uruguayo en apoyo a la industria nacional. Creo que es muy importante esa actividad, creo que es muy importante que se apoye. Es como una pequeña, digamos, feria del libro. Me parece que va a ser muy útil, va a permitir además reencontrarse no solo con el libro sino con autores y con otras actividades. Y nada, desde aquí expresar mi solidario apoyo a la iniciativa, creo que fin de siglo también está, me había olvidado mencionarla, a esa iniciativa y ojalá que les vaya muy bien. Yo voy a estar ahí, por supuesto. Sí, sí, la anotamos y ya ampliaremos al respecto. Hablando de que vas a estar ahí, tengo acá un libro que te debe sonar conocido, ¿no? Fernando Butasoni, los que nunca olvidarán la nueva novela, como es costumbre, en Fernando en los últimos tiempos es una novela basada en hechos reales, además, ¿no? Una mezcla de investigación y ficción. ¿Cómo la definís? No, es una novela con hechos verdaderos, no hay ninguna ficción ahí, pero sigue siendo una novela. Después hablaremos de ella, pero bueno, felicitaciones porque ya está disponible, ya está en librerías, ¿no? Sí, sí, se está vendiendo muy bien además. Heber, ¿tú, Yapa? Bueno, yo me evado ligeramente del Uruguay. Hoy se publicó en la prensa que aparentemente hay adelantos auspiciosos en la fabricación de la vacuna contra el COVID-19. La verdad que la noticia me impactó. Se probó en 45 personas, que era el grupo inicial. Parece que los anticuerpos fueron altamente satisfactorios. Ahora se comienza a la prueba masiva. Se van a seleccionar 30.000 personas para testear la vacuna. Ojalá podamos tener buenos resultados. Pero el telegrama no es exactamente sobre eso, más allá de congratularme naturalmente por los éxitos científicos en el tema, sino para recordar la necesidad de que esa vacuna, si realmente se logra, esté al servicio de todos. Que no sea como lamentablemente me temo que pueda ocurrir, una vacuna para unos pocos, para los países que están con medios para adquirirla, y que África y gran parte de América quedemos excluidos. Ese es mi mensaje. Sí, sí. Esa es una discusión que se viene ahora. Exactamente, y que es altamente dramática, ¿no? Cecilia Egilus, Fernando Butazón y G. Bergato, Teresa Herrera, que nos acompañó en los bloques 1 y 2 de esta tertulia. Gracias, gracias a todos. Que tengan una buena semana. Nos reencontramos en los próximos días, ¿les parece? Hasta la próxima. Gracias a ti, Emiliano. Un saludo a todos. Chao, hasta luego. Ya seguimos hasta el mediodía largo. Vamos a ir observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.